Íbamos caminito de Argentina, lamentablemente, íbamos caminito, ¿verdad?, de Venezuela. A ellos también un día alguien les dijo, ojo, ten cuidado que te puede pasar, y ellos decían, no, no, a nosotros no, ¿cómo nos va a pasar a nosotros? Ojito, bien, Repsol amenaza con marcharse. Antes les hablaba de Ferrovial que cogió camino y banta, pues ahora Repsol amenaza con marcharse de España si se consuman los pactos fiscales contra las empresas de ese pacto del PSOE y de sumar. Su consejero delegado, Josu Jon Imad, ha advertido concretamente ayer mismo de que la compañía, antes de tomar cualquier decisión de inversión en España, va a analizar si las condiciones son estables y suficientemente atractivas para garantizar la rentabilidad de los proyectos, asegurado que si no es así, se cuenta con otras alternativas. Vamos, una amenaza en toda regla. Por cierto, he escuchado por ahí, creo que al presidente del sindicato UGT, diciendo que un Estado nunca debe dejarse amenazar por una empresa. Supongo que se está refiriendo a Repsol, echando leño al fuego. Pero es el matonismo, ¿no? Porque realmente... José María Álvarez se me había ido. Es el matonismo porque realmente esos impuestos, el impuesto, por ejemplo, a la banca, que es un doble impuesto y encima es un impuesto no al beneficio, sino el impuesto al ingreso que se tiene. Es todo absurdo, o sea, es que te quieren ser injustos y quieren que no protestes. Y si protestas, pues entonces es que no eres dialogante, es que no eres una persona razonable. Es el matonismo. Esta gente, el socialismo, solo vive del enfrentamiento y evidentemente solo vive sometiendo a todo aquel que se considere que es libre y que considere que hay unas normas, una ley que también el gobierno tiene que estar sujeto a esas leyes. O sea, si resulta que el único que tiene que estar sujeto a las leyes es el españolito de a pie, pero el gobierno puede saltarse las leyes, y bueno, ya con sus socios asesinos, ladrones, en fin, todo lo que tiene ahí, gente que está condenada por secuestro, por malversación, que es robo, vamos, por un montón de historias, pues claro, ¿qué esperas? Pues de un gobierno que tiene criminales y delincuentes, que los tiene como socios fundamentales, ¿qué espera el españolito de a pie? Que no le vayan a meter la mano en el bolsillo, que no vayan a amenazarlo, que no vayan incluso a hacer realidad esas amenazas. Es que eso es en lo que estamos. Yo creo que esta gente no comprende el funcionamiento del mercado. Hace mucho tiempo que ha bajado mucho el nivel, también en los sindicatos, UGT está absolutamente ligado al PSOE, conviene recordarlo, y no entienden el mercado, no entienden que vivimos en un mundo globalizado y en una Unión Europea donde hay libre circulación de capitales, de personas, de bienes y de servicios. Por tanto, si tú creas un infierno fiscal en un país, las empresas se van a otro país, no se van a un paraíso fiscal, como dicen ellos, simplemente se van a otro país, donde los impuestos son mucho más racionales y donde no se considera los beneficios sospechosos habituales, que diría el profesor Rodríguez Brown, y tampoco se considera al empresario, poco menos que al delincuente. El delincuente es quien pretende expoliar de esta manera al empresario, en mi opinión. Pero es que además los datos que tenemos sobre la mesa que nos están ocultando, pero cómo podemos ir con un paro del 11,8 que está encima, es mentira, porque no nos cuentan los fijos discontinuos, no nos cuenta la contratación en precario que hace el Estado, y encima nos están ocultando también los fijos discontinuos que están en tránsito. La inflación disparada en un 7,2, antes lo estábamos hablando, es que prácticamente echar gasolina es pagar por ir a trabajar directamente, los impuestos con 42 subidas de impuestos, hemos tenido este año 42 subidas de impuestos. La recaudación, eso sí, está en torno a los 17.500 millones de euros por parte del Estado, repito, por parte del Estado, esto es lo que nos roba a nosotros el Estado, nos mete la mano en el bolsillo. Antes estaba hablando de lo que representaban las nóminas, es que, claro, yo le decía a trabajadores, os vamos a dar el dinero bruto que nosotros pagamos para que veáis lo que se lleva al Estado y entonces os daréis cuenta lo que os roba, porque todo eso no lo vais a ver. Sigo con los datos, pero es que tenemos una deuda pública de 1,5 billones, billones de euros, el 113, 112 o el 113% de nuestro PIB. Y luego, claro, como siempre, alimentando los chiringuitos y, como siempre, alimentando un chiringuito que es deficitario, como siempre, que son las comunidades autónomas, que solamente en deuda directa estamos en torno a los 240.000 millones. En deuda directa, porque, claro, lo que nos deben estaríamos en torno a más de los 300.000 millones. Todo esto unido no lo soporta absolutamente ningún Estado, porque encima están las mentiras directas que nos están a nosotros diciendo consecutivamente. Primero, que el paro no está bajando. Segundo, que las empresas están ganando dinero. Tercero, que la economía funciona. Y cuarto, que encima España va a crecer. Cuando ninguno de los indicativos que tenemos sobre la mesa, en la economía real, en el 99,9% que son las pymes en España, nos dicen eso porque compramos un poco de aceite o echamos gasolina y nos lo desmiente directamente.